¿Qué es la película de amor? ¿Qué es la película de amor? Es bastante ad hoc con este tema que cuentas, aunque tiene tantos matices. Pero yo qué sé, Lo que el viento se llevó, que es un clásico, también me parece una gran historia. Los puentes de Madison, yo qué sé, hay tantas películas de amor. La verdad que sí, oye, que la lista sería interminable. Bueno, dicen que en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Me gustaría saberle, ¿algún reto más que añadir a esta lista? ¿Para ser una persona completa? No sé. Yo creo que un montón de cosas, aparte de plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y creo que fundamentalmente tienen que ver con vivir el momento presente y ya está. Me parece lo más difícil estar verdaderamente aquí y ahora y disfrutar del momento sin estar atrás o estar pensando en lo que proyectas. La verdad que sí, que comparto tu opinión. Pues nada, que disfrutes de la película y ya nos contarás qué te ha parecido. Vale, muchas gracias.